Un año más que se va Un año más, cuántos se han ido Un año más, qué más da Cuántos se han ido ya Un año más, qué se va Un año más, qué tú has vivido Un año más, qué más da Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, qué más da Tantos se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, qué más da Cuántos se han ido ya Un año más, qué se va Un año más, cuántos se han ido Un año más, qué más da Cuántos se han ido ya Un año más, qué más da Un año más, qué tú has vivido Un año más, qué más da Si has gozado, también has sufrido Si has llorado, también has reído Un año más, qué más da Tantos se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, qué más da Tantos se han ido ya Un año más, qué más da Tantos se han ido ya